¡Hola a todos! Hoy estoy con Julia detrás de la cámara porque Roberto está de examens y bueno, se ha venido a verme un ratillo ahí para bajar a tomar el sol que todavía no lo ha abierto la piscina pero nosotras somos más chulas que los demás entonces no queremos llegar y estar pálidas, ¿sabes? porque jodín Yo sigo estando pálida siempre O sea, creo que somos del tipo de personas que te refleja la luz, ¿sabes? y es como Edward Cullen, que te brilla Edward Cullen Y bueno, lo que iba a oír es que voy a hacer un haul pero no es un haul completo, tengo más cosas que no quiero hacerlo gigante y larguísimo, entonces voy a enseñar algunas y luego ya cuando me vaya a comprar más pues las enseño el resto o a lo mejor hago un lookbook o algo así, ¿vale? 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 Pues vamos a empezar con el vídeo Lo primero que voy a enseñar van a ser mis dos nuevas fondas del teléfono que son estas de aquí y esta es la que tengo puesta ya Es preciosa Espera Ahí, ahí Que bonita Y la he comprado también en blanca que es esta A ver Bueno, es efecto piedra Claro Ya Y me costaron cada una 6€ son de Amazon y me tardaron en llegar poquísimo, una semana o así Vale Luego, tengo esta bolsita del Primark que me la compré con otras dos y no sé dónde están las otras dos porque las he perdido O sea, no sé no sé qué he hecho con ellas y bueno, me costaron 3€ 3 bolsitas y son para meter el bikini que yo en realidad la uso para meter el móvil y la crema cuando voy a la playa para que no le entre arena, ¿sabes? Pero bueno Que os voy a dar un consejo, ¿vale? Que es un poco cutre pero yo lo hago porque es que julia el año pasado cuando fuimos a Mallorca se compró una funda especial para el agua, ¿sabes? O sea, no para meter el móvil en el agua sino para protegerlo de la arena y todo ese rollo Yo tengo una de esas Vale Por eso estaba hablando de ti Ah, es que es mentira Pero yo cosí una cutre y no me quería gastar el dinero pues lo que yo hice el año pasado fue meterla en bolsitas de estas que tienen zip Zip Bolsitas de esas para meter comida Sí, del congelado y todo eso Pues yo las metí ahí O sea, metí el móvil ahí para que no entrase tal Entonces, si os la habéis pedido por Aliexpress o algo así que tardan 8 meses en llegar las cosas pues os aconsejo que mientras tanto, mientras esperáis pues hagáis eso de la bolsita del zip para que no se os entre a renilla en el móvil y se os epachurre El siguiente que voy a enseñar y es que yo voy a través del mundo que normalmente los zapatos van al final pero como solamente tengo un par pues lo voy a enseñar ahora, ¿vale? porque me da la gana Son unas sandalias que... Ahí va, no están Y son estas sandalias Son... Jolín, macho Son de Stradivarius y son preciosas No, son de Poramber Es verdad, me he equivocado Es que hoy las he visto por eso ¿Sí? Sí Son del pool y me costaron 30 euros y la verdad es que son maravillosas Son súper cómodas para salir de fiesta porque vas arreglada un poquito alta no mucho porque tampoco, pues, plataforma y es que son la mar de cómodas, o sea... Espera Un close up Espera, a ver Vale, joder, es que lo has acercado mucho No sé, ¿eh? Así, quieta Espera Que es para otro lado Múvela O sea, que se vea Vale, muy bonito Ya está Miravillosa Maravilloso Y ahora todo va a ser ropa, ¿vale? Lo primero es este top de Lefties que es así, es un crop top no muy crop top, ¿sabes? Me costó 7,99 Me lo compré hace dos meses o un mes y no me lo he puesto todavía Me lo compré en negro y el negro sí lo he estrenado y el blanco todavía no me lo he puesto Supongo que porque el negro pues todavía ha hecho un poco de frío pero ahora como está empezando el calor ya pues lo he sacado y eso me costó 7 euros es de tricot y lo único que es malo es que había muy pocas tallas pequeñitas porque la S me quedaba grande a ver, yo soy finita pero tampoco tanto y me quedaba grande me lo tuvo que meter mi madre pero bueno y lo malo es que te lo pones dos veces y te da de sí y lo lavas y da de sí así que eso es un poco negativo pero es súper bonito Los siguientes son estos pantalones de Zara que también me los compré hace mil años estos que tienen aquí un lacillo Qué majos y me costaron 19 euros todavía están los hay con un montón de prints y a mí me gustaban los negros y me compré los negros los había en rojo los había en rayas los había en lunares no en lunares, no mentira pero bueno el caso es que eran buenísimos y me los compré porque me encantan son culotes siguiente es esta camisa de Zara también que me encanta porque es en larguita ¿sabes? o sea no mucho pero se te ve solamente el bordecillo de los pantalones cortos ¿no tienes que ser igual que esa pero manga corta? parecida es que a ver me encantan las camisetas blancas las camisas para verlas porque te resaltan el moreno y es genial y esta o sea yo tiene botoncillos que te bajan hasta aquí y si llevas un bikini pues te queda bonito que se te vea un poco pero yo me la abrocho hasta arriba porque no queda muy queda un poco vulgar en plan abierta ¿sabes? y no es de ese rollo y pues eso lleva como zenefi abajo y me encanta si y espérate ¿cuánto costó? 19 euros no me acuerdo no lo ponen él ha quitado la etiqueta ya me la he puesto pero realmente costaría 19 euros o 25 quizá pero más o menos la siguiente es este sujetate tías de la H&M que tengo muchas iguales y bueno seguramente los hayáis visto en muchos blogs no sé para que te cumpla sujetadores si nunca llevas ¿te ha jodido eh? no en verdad no no es cierto que siempre hay no a ver os lo voy a explicar lo que pasa es que es súper cómodo y sin nada sobre todo el verano ya pero es que no se puede hacer eso tía y con los top crop y todo eso pues yo voy sin nada porque es súper cómodo tía para eso existen los hombres para no llevar sujetadores es que no las mujeres están hechas fallasos no es verdad o sea sobre todo la gente que tiene poquito pecho la gente que tenga más pecho pues a lo mejor le molesta y sin sujetador yo voy todo libre porque quedo tengo nada de pechi pero bueno el caso es que me lo compré en H&M me costó 14 euros y este encaje lo tengo en granate en rosa clarito y bueno este es el último que me he comprado porque los demás ya me los compré hace mucho tiempo y como que no los he enseñado pero os lo recomiendo porque es que son lo más cómodo del mundo y aunque si te vean un poco quedan monos porque como es de encaje así del encero pues vale lo siguiente que voy a enseñar van a ser estos pantalones de aquí y estos pantalones de aquí que son los mismos estos son un poco más pequeños porque he aprendido ya la lección o sea vayas la es que estos son la 32 y estos son la 34 porque estos eran como estos cuando los compré y ahora son afircadas y claro me quedan enormes detrás y pues no es posible y como de abajo siempre son un poco más o sea de abajo parecen pegados pero no son anchos sabes o sea no se te pegan a la pierna en plan chorizo no son un poquillo anchos entonces da igual que sean la 32 porque lo que yo necesito es cintura y tengo una cintura super finita en plan chorizo si tía o sea nunca o sea ha habido una etapa de mi vida en la que me gustaba ir como chorizo o sea a lo que te refieres en plan llevar los pantalones como que te va a petar la pierna porque cuando son vamos a ver puto cuando son pitillo puedes ir como un chorizo porque no sé que tienen los jeans pitillo que son largos claro pero te reprime toda la carne no sé dónde va la carne que sobra vale porque no está ahí y no la ves pero la gente se los cobran como de 8 tallas menos para que le haga la pierna más slim y en realidad eso es malísimo para la circulación es que pero no ya sabéis niñas que os compréis pantalones de 8 tallas menos vais a moriros de corto circulación de corto circulación lo último que quería enseñar es esto de aquí esto de aquí que es una camiseta rollo con tela como de saco sabes si si es saco total y es súper bonita estoy enamorada de este color y es de Zara no se ve muy bien el color pero es color mostaza totalmente si es color mostaza es de Zara me costó 30 euros o 25 luego los pantalones me costaron 12 vale y os voy a contar una cosilla de este color porque es que es un poco curioso es que tengo la chaqueta amarilla de Zara vale lo confieso me la compré me encanta o sea yo estoy segura de que fui la primera persona de España que me compré esa chaqueta siempre lo diré siempre lo seguiré diciendo porque no la tenía todo el mundo y sé y confieso que si la hubiese tenido todo el mundo me la habría comprado igualmente me habría jorobado en plan verla y me joroba verla porque Holin es como que me gustó tanto y ahora la gente yo creo que se la compra porque todo el mundo la lleva sabes porque la llevas tú seguro que todos te copian a ti no no porque la lleve yo pero porque es como que se ha puesto tendencia y la ha sacado Zara en todos los colores del arco iris y ya se están pasando escúchame está pasándose pero es preciosa y a mi me encanta la mía amarilla me encanta me encanta enséñala por si alguien no sabe cuál es sí seguro que nadie sabe cuál es es esta una yaqueta mostaza de cuero del que cago el moro porque vamos otro cuero ya ves tú tía que asco ojalá y no la haya cagado el moro o sea no porque sea moro eh chicos vamos a ver sino porque que sale de un culo o sea básicamente como si lo cago yo vaya asco tranquila es preciosa en verdad pero no es súper bonita me la pongo con esta camiseta del mismo color porque son iguales lo que pasa es que sale un poquillo el color al lavarla pero bueno y bueno chicos eso ha sido todo por el video de hoy espero que os haya encantado que os haya gustado alguna de las cosas que siguen estando en tienda estoy segura de que casi todo sigue estando en tienda y bueno haré un haul más adelante si os gustan este tipo de videos pues decídmelo y esas cosas intentaré hacer algo algún video de bikinis o algo así que no sea el típico y nada nos vemos en el siguiente un besito gigante gigante y no se olvidéis de suscribiros y de darle like y de compartirlo con vuestros amiguitos y amiguitas y de seguir a la fotógrafa y de seguir a la fotógrafa en instagram que vamos a dejarlos por aquí los instagrams los snapchats y todas esas cosas de las dos para que nos sigáis así que un besito enorme y nos vemos en el siguiente